Escúchame bien, Naka. Lo importante es estar vivo. Si tenemos que sacrificar a los muertos para darle de comer a los vivos... ¿Qué tú vas a hacer con tus muertos? Incinerarlos. ¿Le vas a candela? Ay, chica. ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? Llevarte los huesos para tu casa. ¿Sabes cuánto cuesta una mano con el antebrazo? 25 puntos. A dólar cada delito y vente todo lo demás. Así que tú me lo piensas. Bueno, de esa comedia de humor negro pasamos a la realidad. Y la realidad ya es igual o sobrepasa a esa ficción. Tenemos con nosotros a nuestro compañero Rolando Cartaya, periodista de Radio TV Martí. Gracias, Rolando, por estar aquí. Carlos Valdés Santero. Gracias, Carlos, por estar con nosotros. Rolando, ¿qué es lo que ha pasado con esto? Se están robando los huesos, las osamentas, están profanando las tumbas y están robándose también los ataúdes, ¿no? Pero esto, Oscar, lo que pasa es que es viejo. O sea, yo estoy oyendo hablar de esto desde el periodo especial. Los periodistas independientes que escribían en esa época hablaban de esto, de la profanación de tumbas. O sea, viene de la situación de crisis de valores por una parte en que cayó el pueblo de Cuba y por otra de miseria absoluta que empezó en ese momento. Los salarios no tienen nada que ver con los precios, el trabajo se desvalorizó y la gente, para poder sobrevivir, pues empezó a recurrir a cualquier cosa. Y entonces se llegó a considerar normal robar, o sea, robarle al Estado, que era el único que tenía de más, eso se considera en Cuba resolver. Y así, por ejemplo, las ruedas de los contenedores de basura se cogen para hacer carretillas, la gente se lleva cosas de los almacenes, para venderla, revenderla después en el mercado negro, para poder equiparar ese salario que, según el último congreso del Partido Comunista, el SAR de la reforma Marino Murillo dijo que había ascendido, o sea, se había elevado ya a 25,6 dólares más o menos. 640 pesos son 25,6 dólares. Y eso es lo que pasa más, al parecer, la tremenda recurrencia de la gente a las religiones afrocubanas. Yo soy cristiano, déjame decirte, no creo en la adivinación a través de los muertos ni nada de eso, pero esta es una religión que ofrece soluciones rápidas y la gente quiere resolver su problema rápido y el principal problema que quieren resolver es salir del país. Ahora bien, Carlos, este señor, que se llama Luis Ernesto, el sepulturero, dice que él tenía que resolver para buscar más ingresos. ¿Cuál es la realidad de las creencias sincréticas con relación a estas osamentas? Bueno, buenas noches, Oscar. Y es triste el tema, es triste que Cuba haya llegado a la... Esto es un camino más de pauperación del pueblo cubano. Yo soy palero, en mi familia toda la vida hemos practicado lo que se conoce como santería, que es la religión locumí, y lo que se conoce como el palo, y yo nunca había visto estas locuras en los cementerios de La Habana. En mi familia siempre han existido prendas de palo, y estas locuras, esas fotos han pena. Eso que estoy viendo yo da pena. Hace 20 años me fui de Cuba, y al parecer toda la locura esta empezó, porque realmente es una locura, después de 1994, con lo que vino siendo ya el final de lo que es el periodo especial. El periodo especial. ¿Qué son las prendas de palo? Las prendas de palo es un artículo de adoración, de veneración a los muertos, que, como el señor dice, él es cristiano, todas las religiones nos basamos en la adoración y en la veneración a los muertos. La iglesia, el Vaticano se levanta sobre la tumba de un muerto, las iglesias, todo el perro. Ya a este grado de locura total que hay en Cuba, hasta los Bambán han sacado una canción, de aquí todo se vende, el espíritu y la mente, así dice la canción de los Bambán. No creo que sea hasta de la manera que el señor lo dice, que salió en el periódico en Gérald hoy, de que para salir del país tienes que tener los huesos de un muerto, porque yo vine en Barça, yo salí inlegal de Cuba, y yo nunca utilicé los huesos de un muerto para salir del país. También hay manejos que no son los más correctos dentro del informe de lo que se habla en el periódico, como tal cualquiera que lee el artículo, se están pasando un poco ya en cuanto a la información, en como el manejo de la información. ¿Para qué se utilizan los muertos? Para adorar, para resolver los problemas sociales, pero quien lea el artículo del periódico, el señor lo dice así, el del almacén roba, el de la tienda roba, yo tengo que robar. Yo espero que a ese hombre lo hayan botado allá del cementerio hoy. Pero en el código penal cubano no es un delito la profanación. Sí, claro. Y el robo de cadáveres, y el robo de todo ese mármol de carreras que hay en la micrópola en Colón. Pero también es un delito robar los almacenes del Estado, Oscar. Es como un código de supervivencia que hay en Cuba, que no solo se trata de robar los huesos de los muertos en los cementerios, que tienen distintos precios según para lo que sea. Dice que para pensar es la cabeza, quiere decir el cráneo, para irte del país. Incorrecto. Ahí es donde está la información incorrecta, que está más manejada por el periodista que le escribió, que escribió lo que el hombre le quiso decir. Ahí lo fundamental que se utiliza en los paleros es la cabeza. ¿Para qué? La cabeza pues como veneración. Yo estoy venerando un espíritu. La cabeza es donde viene el pensamiento, el cerebro. Se representa así. Pero fíjate, ya llevarlo a este grado extremo, eso está sucediendo no solamente en Cuba, en Venezuela también está sucediendo. Son dos sociedades en decadencia total. Hay un libro que está circulando ahora que se llama Los brujos de Chávez, que ahí lo hablan. Que afuera de los cementerios en Venezuela te venden los huesos así descaradamente. Aquí en Estados Unidos hay más paleros que en Cuba. En Cuba nada más que están los cubanos. Aquí estamos los cubanos, los cubanoamericanos, los colombianos, los venezolanos, todos los americanos. Todos están también lo que es el vudú que tiene que ver con ciertas cosas. Y aquí no hay esa locura en los cementerios. Aquí en los últimos, yo llevo 20 años en Estados Unidos, aquí solamente han habido dos noticias de personas que se han aprobado, que han ido al cementerio a profanar una tumba y coger los restos para ceremonia. Que fue uno en Conérico, que le encontraron cinco samentas, que casualmente es un cubano recién llegado, y otro fue un caso aquí en la misma ciudad de Miami, en el cementerio que está en la 37, de otro cubano recién llegado, viene con esas malas costumbres. Pero la diferencia es que aquí sí se persigue y aquí sí se aplica la ley. La diferencia está en que aquí se venden las samentas en las escuelas de medicina. Aquí es legal tener un samenta en tu casa. Aquí no hay problema en eso. Aquí hay tiendas que se dedican a vender eso. Tú por internet lo puedes conseguir legal en los Estados Unidos con los papeles. Aquí había una tienda muy famosa que estaba en la zona de Vizquén y la 20 y tanto, que por muchos años, desde mediados de los 80, que la dirigía el señor Ernesto Pichardo, y con tus papeles, tú, ¿cómo se concedía? Con la escuela de medicina. Rolando, yo estuve, después que yo estuve preso, yo tuve que hacer todo tipo de trabajo. Y uno de ellos fue, en la campaña del mosquito Aedes aegypti, tenía un amigo que le decían al brujo. Y entonces, yo decía, ¿por qué le dicen al brujo? Y yo le dije, no, no, porque él es palero. Y entonces, llegamos a intimar, ¿no? Y él me dice, tengo que ir a buscar una criumba al cementerio. Y yo, ¿cómo que una criumba al cementerio? Entonces, dice que para darle a la ganga, o sea, que poner la cabeza, el cráneo de una persona en la ganga, en la prenda. Eso, que para mí, por supuesto, está muy mal. Yo no creo que nadie deba... Según tengo entendido, y tú me dirás, forma parte de la ceremonia de iniciación. Tú tienes que ir al cementerio y hacer un pacto con el muerto. Sí, pero no es de esa manera que se lo están diciendo. Yo no necesito, yo rayé este mismo fin de semana. Y yo no llevo ningún hueso de mi casa, ni nada. Uno va al cementerio a hablar, a darle cuenta a los muertos en el cementerio de lo que tú vas a hacer sobre la persona. Pero tú no tienes que robarte ningún hueso en el cementerio para hacerle ninguna ceremonia a una persona. En el movimiento de la iniciación como palero, lo que se conoce como rayarse. Tú te estás rayando en palo. Tú no tienes que robarte ninguna tumba, ni romper ninguna tumba. Yo lo hago constantemente, se me forma parte de mi trabajo religioso. ¿Qué diferencia hay entre la santería, el palero, el brujo? ¿Qué diferencia hay? La palabra brujo no la imponen ustedes, los católicos y los cristianos. No, yo pregunto. Lo que viene siendo la diferencia entre lo que se conoce como santería, que es la religión lukumín, y el palo, la zona Bantú, son dos zonas diferentes de África. Dos zonas de religiones diferentes. El Congo, Angola, el Mayombe, son otras zonas de África que en Cuba se unieron. Y en los inicios, los paleros no se hacían lo que se conoce como un momento como hacerse santo. Los santeros no tenían que ir a rayarse. El pensar en estos momentos está ligado todo por la convivencia social y ya es muy común que tú seas babalado, santero, palero, lo tengas todo junto en tu casa. Pero, ¿a dónde voy? Este muchacho me dijo a mí, yo tengo, tengo yo que ir a buscar este cráneo al cementerio. No me dijo, yo lo voy a comprar. ¿Me entiendes? Y esa es la diferencia. Lo que hay en este momento es un negocio con los huesos de los muertos como lo hay con los herrajes de los cementerios. Por ejemplo, dice que... Ya, perdón, parte de la información que habíamos recibido hace tiempo es que las personas que han llevado a sus muertos a enterrarlos a Cuba se enteran de que viven aquí y profanan esa tumba. El primer profanado fue el gobierno vendiendo las lápidas, vendiendo las estatuas de mármol italiano que estaban en el cementerio. Eso es viejo en Cuba. Y ya después fueron los delincuentes. A uno no te puede enterrar ni con una cadenita de oro, ni con un buen reloj, ni con una buena ropa, porque venían, te abrían la tumba y se llevaban eso. Así que eso era común. Hasta el cristal del ataúd lo cogen, por ejemplo, para venderlo, para hacer pecera. Eso es una de las cosas que... Robarse el ataúd como tal no sirve porque los ataúd cubanos son un... Pero los de aquí sí. Los de aquí son muy buenos, para que nadie se los roba. Oye, gracias por venir, gracias por venir.